¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Losa? ¡Daniel! Bueno, venga, first trade de Kiko. Vamos allá. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Ay, eres un crack! ¡Te quiero, mazo! ¡Tío, graba! ¡Tío, graba! ¡Saluda! ¡Dónde está esto! ¡Ah! ¡Maldad! ¡Maldad! ¡Tanielosa! ¡Nanielosa! ¡Ay, lo, ay, lo! ¡Ay, lo, ay, lo! ¡Ay, lo, ay, lo!